Qué bonitos ojos tienes No lo dices por una canción, ¿verdad? Banda, vamos a empezar, ahora sí, a darnos con el Undertale Es mi primera vez jugando No he visto casi nada de la historia, si no es que nada No conozco nada más que algunos visuales Lo único que he escuchado es que es un gran juego y que ha hecho llorar a más de uno Así que... Bueno, vamos a jugar Hace tiempo, dos razas gobernaron la tierra Humanos y monstruos Un día, una guerra desató entre las dos razas Tras una larga batalla, los humanos fueron victoriosos Sellaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico Muchos años más tarde MT Evo, 2000 y... Quién sabe qué año Las leyendas cuentan que aquellos que escalan la montaña nunca regresan Oh, se cayó Y se quedó aplastado en el piso Ok, pero encontró un lugar Creo yo Ahí está Gamster Ahí está Es correcto este nombre Está muy tembloroso Gamster, no, está mal Ah, chingado Me faltó la S, güey Ay, no mames Ay, no mames No sé leer, güey No sé leer Ah, pues se acabó de caer, ¿verdad? Yo soy este Buenas, soy Flowey Flowey la flor Hmm, eres nuevo en el subsuelo ¿A que sí? Caramba, debes de estar muy confuso Alguien debería enseñarte cómo funcionan las cosas aquí Supongo que ese tendré que ser yo ¿Listo? ¡Vamos allá! ¿Ves ese corazón? Eso es tu alma La culminación de tu propio ser Tu alma Empieza débil Pero puedes hacerla fuerte si consigues mucho NV ¿Qué significa NV? Es nivel Pero de amor ¿Quieres algo de amor, no? No te preocupes Compartiré un poco contigo Por aquí abajo El amor se comparte Con estas pequeñas Bolitas de amistad ¿Estás listo? ¡Muévete! ¡Pilla todas las que puedas! Idiota En este mundo es matar O morir ¿Por qué iría nadie A dejar pasar una oportunidad como esta? ¡Muere! ¿Qué pedo? ¿Qué criatura tan terrible? Torturando a un alma tan joven e inocente Ah, no tengas miedo, mi niño Soy Toriel La guardiana de las reinas Paso por este lugar todos los días Para ver si alguien ha caído Eres el primer humano que llega en mucho tiempo Ven Te guiaré por las catacumbas Bienvenido a tu nuevo hogar, niño inocente Para progresar aquí Necesitarás activar varios interruptores No te preocupes He marcado los que necesitas activar No te salgas del camino Me da curiosidad salirme del camino, güey Soy muy curioso, güey Como humano que vive en el subsuelo Los monstruos te atacarán Deberás estar preparado para tal situación Ahora bien, no te preocupes El proceso es muy simple Cuando te encuentres con un monstruo Entrarás en una lucha Mientras estés en una lucha Entabla una conversación amistosa Gana tiempo Vendré a resolver el conflicto Practica hablando con el maniquí Te has topado con el maniquí Objeto A ver, ¿actuar? Maniquí Descripción Maniquí Ataque cero Defensa cero Relleno de algodón Eres el maniquí de mi corazón ¡Chinga! Hablas con el maniquí No se ve que tenga muchas ganas de charlar Toriel parece feliz contigo Has ganado Conseguiste cero P Y cero P de... Muy bien Se te da muy bien ¿Ah? Pero eso no es ganar ¡Háblame maniquí! Hay otro puzzle en esta sala Me pregunto si puedes resolverlo Froggit te ataca Ataque 4, defensa 5 La vida es difícil para este enemigo Has ganado Consigues cero P ¿Ah? Este es el puzzle Pero... Ven, dame la mano Por un momento Y luego arriba Y luego a la derecha Los puzzles parecen un poco peligrosos Por ahora No, pues juega tú el juego Entonces Lo has hecho excelente hasta ahora Mi niño Sin embargo Tengo que pedirte Que hagas algo difícil Me va a pedir matar a alguien Querría que caminaras Al final de esta sala Por tu cuenta Perdóname por esto Tres lianas Una liana Saludos mi niño No te preocupes No te he abandonado He estado detrás de este pilar Todo el tiempo Sin embargo Había una razón importante Para este ejercicio Para comprobar tu independencia Te voy a atender A algunos asuntos Y te tengo que dejar Solo un rato Quédate aquí Por favor Es peligroso que explores Por tu cuenta Tengo una idea Te daré un teléfono Si necesitas cualquier cosa Llámame Sé bueno ¿De acuerdo? Estoy con esta cara Wey Ah A ver ¿Tengo ya un celular O algo así? No sé Wey Me toma de la mano demasiado ¿Qué es este juego? ¿Ah? Ah Exacto Ring Hola Al habla Toriel No habrás salido De la habitación ¿No? Hay algunos puzles Más adelante Que me gustaría explicarte Si los intentas solucionar Por ti mismo Podría ser peligroso Sé bueno ¿De acuerdo? Voy ¿O no voy? Voy ¿O no voy? Voy ¿O no voy? A ver Voy a ir Pero con cuidado Descripción Ataque 4 Defensa 5 La vida es difícil Para este enemigo A la madre La fuerza brutal De Froggie Te intimida Es broma Amenazar Elogiar Froggie no te entiende Pero se siente halagado De todas formas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se sonroja Ribbit ¿Qué es esto? Mira chiquito Si dejas de pelear conmigo Tu vida será mejor Froggie no te entiende Pero se siente halagado De todas formas Se sonroja Ribbit ¿Qué es eso? ¿Será que con el amor Que tengo para dar Sea posible Como para Superar esta adversidad? Se sonroja Ribbit Perdonar Ah Lo puedo perdonar Bueno Aquí no pasó nada Decir hola Sobre ti Llamarle mamá Coquete Jajaja Chinga Ah No mames Le voy a llamar No Espérate Espérate No pensé que era Para llamarle A coquetear Pensé que No No sé Pensé que coqueteaba Con el celular ¿Eh? Oh Je 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 Ja 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 Que adorable Podría pellizcarte la mejilla Soy un galán Lo siento Seguro que encontrarás a alguien mejor que una mujer mayor como yo A mi me gustan mayores No me importa que usted sea mayor que yo Oye Oh cielos Esto va en serio Yo nunca Bromeo Con lo que siento No sé si esto es patético o entrañable Me dolió más que la rana wey Click Ey Pero dime algo No me importa que usted sea mayor que yo Oye Bueno La tercera es la vencida Ay no Llamarle mamá No Mamacita nomás Pero mamá no Oh shit Froggy Brinca hacia ti Espera amigo Yo antes era como tú De guapo Se sonroja La verga La verga Ay no mames ¿A quién me encontré ahora? Pinchera rana wey Tú ni quieres pelear ¿Para qué te haces? Hola al habla Toriel Por ninguna razón en particular ¿Cuál prefieres? Canela o caramelo Caramelo Creo que caramelo Oh ya veo Muchas gracias Ring Hola al habla Toriel A ti no te desagrada la canela No Conozco tu preferencia Pero Podrías cara de asco Si te lo encontraras En un plato En el plato Vale vale lo entiendo Por cierto Gracias por tu paciencia ¿Me está coqueteando? Tres de cada cuatro piedras Recomiendan que las empujes Tres de cada cuatro piedras Ah ok Oh y aquí me encontré Moldsmal Bloquea el camino ¿Le hablo primero? Coquetear Me dicen que hay ruta pacífica Y me han dicho Hay ruta bélica Hay una ruta coqueteable Moves tus caderas Moldsmal se contonea de vuelta Que charla más coherente Ruidos babosos Ah la verga Tres de cada cuatro piedras Quieren ser Empujadas Quieto ahí colega ¿Quién te dijo que pudieses Empujarme? Hijo de la chingada Este es el Este es el hijo de puta La piedra que no le gusta Ser empujada Güey Me estás pidiendo Que me mueva Vale Solo por ti Calabacita Panda la piedra Me está coqueteando ¿Quieres que me mueva Un poco más? Bien ¿Qué tal así? No No Para allá no Ah Me he desviado Vale Creo que Lo he pillado Ah Me coqueteó la piedra Hijo de la chingada Hijo de tu Puchingada Madre ¿Ah? ¿Qué quieres que me quede ahí? Vaya trabajito Me estás dando Me va a trolear otra vez ¿Verdad? Ah no ¿Esto qué es? Eso es un fantasma Claro Se ha ido ya Ese fantasma No para de repetir Zeta En voz alta Fingiendo dormir Lo mueves a la fuerza Aquí viene Napstablock Anda desanimado el pobre No No podemos ir por la vida Coqueteando banda Pero déjame checar ¿Qué hace esto? Te estoy retrasando No Ah Ah la verga Ah la madre Napstablock desearía No estar aquí Te animo mejor Sonríes pacientemente A Napstablock G No tengo muchas ganas Ahora mismo Lo siento Me parece estar un poquito mejor Estoy bien Gracias Ah Ey Le cuentas un pequeño chiste A Napstablock Jeje Ya está llorando menos Creo eh Animar le parece haber mejorado El humor de Napstablock Y ahora Pues no sé wey Le animo Le coqueteo Ok Si lo animo Por última vez Napstablock Quiere enseñarte algo Déjame probar Ah Lo llamo Apuesto Block ¿Qué es esto? Napstablock Espera pacientemente Tu respuesta Oh A veces vengo a las ruinas Porque por aquí No hay nadie Pero hoy He conocido a alguien simpático Jajaja Ey Napstablock Napstablock ¿Qué estás diciendo amigo? Oh Ya me estoy yendo por las ramas Me quitaré del medio Wow No te la pierdas Pastelería de arañas Abajo Y a la derecha Ven a probar nuestra comida Hecha por Para y de arañas Ana mames Voy a Voy a morir wey Voy a morir wey Voy a morir wey Voy a morir wey Oh Ok ok Crítico ¿no? El fresco sabor mañanero Ah No No puedes rendirte ahora Gamst Mantén Tu determinación Voy a ir con Napstablock A ver si es el mismo Oye Napstablock ¿Eres el mismo? Me he caído por un agujero Y ahora no puedo levantarme Continúa sin mi No Napstablock Espera Los fantasmas Podemos volar ¿no? Oh bueno Es un dramático El Napstablock ¿Qué pedo? Menea los brazos Eh 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 Uno Dos Irás Haciendo el wave Oh cielos Me he llevado más tiempo Del que debía Aquí estoy ¿Cómo has llegado hasta aquí Mi niño? Estás herido Eh 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 Deja que te cure No debí haberte dejado Solo tanto tiempo Has sido irresponsable Por mi parte Al intentar sorprenderte Así Eh Bueno Supongo que no puedo Ocultarlo más Ven Pequeño ¿Hueles eso? Sorpresa Es una tarta de caramelo Con canela Pensaba que podríamos Celebrar tu llegada Quiero que disfrutes El tiempo que pasas aquí Así que voy a Abstenerme De hacer tarta de caracol Por esta noche Ven Tengo otra sorpresa Preparada para ti Es aquí Una habitación para ti Espero que te guste Se quema algo Siéntate como en casa ¿Y este cuarto de quién es? ¿Es de Toriel? Echas un vistazo Qué escándalo Es el cajón De los calcetines de Toriel No puedes dejar de mirar Los calcetines No puedes dejar de mirar Pensé que iba a haber Otra cosa No sé ¿Y qué se supone Que hago aquí? Ya te has levantado Quiero que sepas Cuánto me alegra Tener a alguien aquí Hay muchos libros Viejos que quiero compartir Quiero mostrarte Mi lugar favorito Para cazar bichos También he preparado Un plan educativo Para ti A lo mejor Te pilla de sorpresa Pero por qué no Mejor Me regresas A la superficie Pero siempre he querido Ser una profesora De hecho Quizás sea tan sorprendente Quizás no sea tan sorprendente Aún así Me alegra tenerte viviendo aquí Oh ¿Querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo puedo irme a casa? ¿Qué? Pero si Ahora esta es tu casa ¿Quieres escuchar algo Sobre este libro Que estoy leyendo? Se llama 72 Usos para Los Caracoles ¿Qué te parece? Creo que estoy secuestrado Banda Em ¿Qué te parece un emocionante Hecho sobre los caracoles? ¿Sabes que los caracoles Hablan Muy Despacio Es broma Los caracoles no hablan Interesante Es un secuestro Banda Pero No me importa Que usted sea mayor que yo A ver Si estoy afuera Y acabo de llegar aquí Y me han atacado Me ha salvado Qué bonito Gracias Pero yo no pertenezco Aquí Tengo que hacer algo Quédate aquí No me agrada Toriel We Decía saber Cómo volver a casa ¿Cierto? Ah Ok Ok Al frente Es ahí el final De las ruinas Un portal sin retorno Hacia el resto Del subsuelo Lo voy a destruir ¿Eh? ¿Qué? ¿Un portal de retorno? Nadie podrá marcharse otra vez Ahora sea un buen niño Y ve al piso de arriba Eh Espérate wey No Toriel Cada humano que cae aquí Se encuentra con el mismo destino Lo he visto una y otra vez Vienen Se van Mueren Niño ingenuo Si abandonas las ruinas Él Asgore Te matará Solo te estoy protegiendo ¿Entiendes? Vete a tu cuarto No No intentes detenerme Este es tu último aviso ¿Pero qué te pasa? No vayas a destruir esto Nomás porque A ver Entonces ¿Por qué lo vas a destruir ahorita? No lo hubieras destruido desde antes ¿Tanto quieres marcharte? Sí Quiero saber si puedo marcharme Hmm Eres igual que los otros Y tú eres igual que las otras Solamente quieren tenerme Tener este cuerpazo Solo hay una solución a esto Ponte a prueba Demuéstrame que eres bastante fuerte Como para sobrevivir Toriel bloquea el camino Le voy a coquetear No puedo No puedo coquetearle No has podido pensar en ningún tema de conversación Chigado A la madre A la madre A la madre A la madre Toriel mira a través de ti Juguete Tarta Le voy a dar una tarta Te comes la tarta de caramelo Tus peces se han rellenado Ay no puede ser No quería hacer esto Shit Y quita 4 Toriel prepara un ataque mágico Te voy a perdonar la vida Toriel Me quedo a 8 Toriel prepara un ataque mágico Cuchillo de juguete Lo siento Toriel Me va a doler esto Pero te tengo que matar Te has equipado el cuchillo de juguete Ah Toriel prepara un ataque mágico Ten piedad Me acaba de salvar ¿Por qué me voy a atacar? Pero me tiene secuestrado Cierto Pero tengo que salir de aquí No me vas a atacar Toriel No me vas a atacar ¿Qué intentas hacer Toriel? Toriel mira a través de ti ¿Qué intentas hacer Toriel? No te quiero hacer daño ¿Por qué no me atacas? ¡Atácame! Acaba conmigo Me salvaste la vida al inicio Y ahora no piensas atacarme Solamente porque tengo 2 DPS Toriel No me hagas hacer esto Toriel Te voy a hacer daño Toriel Te voy a hacer mucho daño Toriel Por favor Sé que no eres mala Sé que no eres mala Toriel Sé que buscas lo mejor para mí Pero tengo que ser libre No digas eso Papu ¡No! Arg Eres más fuerte De lo que pensaba Escúchame Pequeño Si vas más allá De esta puerta Continúa caminando Tan lejos como puedas Con el tiempo Con el tiempo llegarás A una salida A una salida Asgore No dejes que Asgore tome tu alma No debes permitir Que su plan tenga éxito Sé bueno De acuerdo Mi niño Niño ¡No! ¡No! ¡Wey! ¡Toriel! ¡No! 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 ¿Qué hice Toriel? ¡No! ¡Ay! ¡Chingado! ¡Wey! No tenía que haberle hecho ¡Ay! ¡No! No pensé que iba a matar ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me dijo que corriera! ¡Me dijo que corriera Y que no volviera atrás! ¡Corre Gams! ¡Corre Gams! ¡Corre Gams! ¡No voltees hacia atrás! ¡Jijiji! Espero que estés satisfecho Con tu elección Después de todo Tampoco es que puedas Volver y cambiar el destino En este mundo Es matar o morir Esa vieja bruja Pensaba que podía Cambiar las reglas Intentaba con todas Sus fuerzas salvarnos Salvaros Humanos Pero a la hora De la verdad ¡Je! 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 Ni siquiera Pudo salvarse Ella misma ¡Menuda idiota! Soy un monstruo Iba tan bien Wey Le perdoné A todos la vida Excepto a Toriel No mames Wey Maté a Toriel Wey Pude haberla perdonado Wey Se me olvidó Oye La verga La verga La verga ¿Qué es eso? ¿Es una sombra? ¿Soy yo? ¿Es mi sombra? ¿Tengo una sombra? Humano No sabes Cómo saludar A un nuevo colega Date la vuelta Y dame la mano ¿Ah? ¿Qué pedo? El viejo truco del cojín pedordo En la mano Siempre tiene gracia En fin En fin Eres un humano ¿Verdad? Me parto Soy Sans Sans el esqueleto Se supone que debo estar al tanto Por si vienen humanos Pero ¿Sabes qué? La verdad es que no me apetece capturar a nadie Ahora bien Mi hermano Papyrus Es un fanático De la casa de humanos Oye De hecho Creo que ese De ahí es él Tengo una idea Paso por este Paso por este chisme Con forma de verja ¿What? Sí, tú pasa Mi hermano hizo las Barras demasiado anchas Rápido Detrás de esa lámpara En forma De forma conveniente Ok Que mamada Pachamanucho Tú sabes Qué pacha Hermano Han transcurrido Ocho días Y todavía no has Recalibrado Tus puzles Solo merodeas Fuera de tu puesto ¿Qué haces Si quieres? Observo Esta lámpara Es muy chula ¿Quieres verla? No No tengo tiempo Para esto Y si un humano Pasa por aquí Quiero estar preparado Seré Quien lo haga Debo Debo ser Quien lo haga Capturaré A un humano Entonces yo El gran papirus Conseguiré Todo lo que merezco Por completo Respeto Reconocimiento Por fin podré Unirme a la guardia real La gente Me pedirá Que sea su amigo Me bañaré En Una ducha de besos Cada mañana A lo mejor Esta lámpara Te ayuda Sans Que no estás ayudando Pedazo de vago Todo lo que haces Es sentarte Y Araganear Cada día Te vuelves Más y más Perezoso Oye Relájate Hoy He hecho Una tonelada De trabajo O a calcio ¿O a calcio Lo dudas? Ay que mamada Sans Venga Estás sonriendo Lo sé Y lo odio Ay ¿Por qué alguien Tan grandioso Como yo Tiene que hacer Tanto Por un poco Por un poco De reconocimiento Parece que Te esfuerzas Mucho Hasta la médula Ah Iré a atender Mis postles En cuanto A tu trabajo Dóblate Un poco Más El espinazo Yeah A la madre Hey Jajajaja Que pedo Vale Ya puedes salir Deberías irte Podría volver Y si lo hace Tendrás que aguantar Más de mis hilarantes Chistes De hecho Oye Odio molestarte Pero ¿Me harías un favor? Estaba pensando Últimamente Mi hermano Ha estado algo Depre Nunca ha visto A un humano Y verte tal vez Le alegre el día No te preocupes No es peligroso Incluso si intentas Hacerlo Mil gracias Estaré adelante Estaré adelante ¿Ah? ¡No! ¡Oh shit! ¡Ay no! Tengo su número Güey Yo la maté Pues como estaba diciendo Sobre Undine No se la creen Güey No se la creen Que me esté Que haya un humano Sans Por Dios Eso es Un humano De hecho Creo que Eso es una roca Oh Oye ¿Qué es eso Delante de la roca? ¡Oh Dios mío! ¡Eso es un humano! Sí ¡Oh Dios mío! Sans Por fin lo he conseguido Undine va Voy a ser Seré tan Popular Humano No pasarás De esta área Yo El gran papirus Te detendré Entonces Te capturaré Se te enviará A la capital Entonces Entonces No sé bien Qué viene después En cualquier caso Continúa Solo si te atreves ¡Niejejejejeje! No bueno Eso sí Eso ha ido bien Tú tranquilo Chaval Yo te curo La columna vertebral Lizardog aparece Acariciar 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 No quieres ser acariciado Este perro Apenas alzas tu mano Y Lizardog Ya se ha emocionado Jadeo Jadeo Au Ok ok Te perdono amigo ¡Eres muy vago! Pasaste la noche Echándote una siesta Creo que a eso Se le llama Dormir ¡Excusas! ¡Excusas! ¡Oh oh! El humano ha llegado Mi hermano y yo Hemos creado Algunos puzles Para poder detenerte Creo que este Te padecerá Bastante intenso Pues verás Este es El laberinto De electricidad Invisible Cuando toques Las paredes De este laberinto Este orbe Administrará Una descarga Te parece divertido Porque La cantidad de diversión Que tal vez tengas Creo que será Más bien pequeña Vale Ya puedes avanzar ¿Ah? ¡Sans! ¿Qué has hecho? Creo que el humano Tiene que sujetar el orbe Oh, vale Sujeta por favor Vale Prueba ahora Increíble Caracol escurridizo Lo has resuelto Muy fácilmente Demasiado Sin embargo El siguiente puzle No será fácil Lo ha diseñado Mi hermano Sans Seguro que te Desconcertará Yo sé que a mí sí Niejejejeje Ancara Messi Ancara Messi Ancara Messi Ancara Messi Ancara Messi Ancara Messi Gol Humano Espero que estés listo Para Sans ¿Dónde está el puzle? Está justo ahí En el suelo Créeme Ese seguro Que no lo supera Sopa de letras Para monstruitos Ey chicos ¿Podéis ayudarme A resolver este puzle? Caída Caliente Esqueletos Invierno Ah Sans Eso no ha hecho nada Ups Sabía que tendría Que haber usado El crucigrama de hoy ¿Qué? ¿Crucigrama? No puedo creer Que hayas dicho eso En mi opinión La sopa de letras Es fácilmente Es la más difícil ¿Qué? ¿En serio? Tío Ese revoltijo De letras Fácil Facilito No es un hueso Tan duro de roer Como piensas No me lo creo Humano Resuelve esta disputa ¿Cuál es más difícil? ¿Sopa o crucigrama? Creo que el crucigrama Es más difícil Qué raro Sois los dos Los crucigramas Son muy fáciles Siempre es la misma solución Tan solo relleno Todas las casillas Con la letra Z Ah Con la letra Z Porque cada vez Que miro un crucigrama Todo lo que puedo hacer Es roncar Papyrus Encuentra dificultades En lugares interesantes Ayer se quedó perplejo Intentando resolver El horóscopo Uy a la madre Icecap aparece Jerry también ha venido ¿Quién es Jerry? Abandonar Los otros monstruos Y tú Deja a Jerry Cuando miran A otro lado Los otros monstruos Celebran la desaparición De Jerry No Retorno de Jerry Qué pedo Qué le pasa a Jerry Icecap Escapa Perdonar Bueno Puedes llevarme a casa Pues qué hago contigo Wey Abandonar Los otros monstruos Y tú Dejan a Jerry Cuando mira a otro lado Wey Pobre Jerry Ah chingada ¿Y esto? Los perros que se van a cazar ¿No? Uy me van a matar Wey ¿Qué es ese olor? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese olor? Si tú eres un olor Identifícate Elor Hmm Aquí está ese extraño olor Me hace querer eliminar Eliminarte A ti Pareja de perros Te asalta Au 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 Los perros practican Para El siguiente concurso De parejas Rodar Eh Reoler Acariciar Los perros sospechan demasiado De tu olor ¿Cómo me quito este olor? Au Au No puedo No puedo esquivarlo Wey Mi cerebro no puede Los perros te huelen de nuevo Pero hueles igual De raro que antes ¿Cómo me quito este olor? What the fuck ¿Cómo esquivo eso? Te revuelcas en la tierra y la nieve Hueles como un cachorro raro Cuidado Tiene malas pulgas No hagas eso Ah Tengo que volver a rodar Wey Au Eso no se puede esquivar Wey Pero si vuelvo A ver Reoler Los perros te huelen De nuevo Luego de revolcarte en la tierra Hueles mejor ¿Qué? Huele como ¿Eres un cachorro? Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Si me hizo daño Wey Ya supe como esquivarlos Su campeón es Zapapacho del 98 Siempre segundo lugar ¿Qué es esto? Acariciar Acaricias a Dogami Wow Acaricias de otro cachorro Bueno No me dejes fuera Ah A la madre No 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 Tengo dos de vida Wey Me falta acariciar El de abajo ¿No? A la dogareza Ajá ¿Qué hay de mí? Un perro dando caricias Vaya Ah Me dejaron a nada de vida Wey Y me quedé a dos de vida Los perros pueden acariciar A otros perros Se nos ha abierto un mundo Creo que les acabo de Enseñar acerca De algo muy Interesante Un mano Hum ¿Cómo te lo digo? Estaba tardando mucho en llegar Así que Decidí mejorar este puzzle Arreglando la nieve Y que se aparezca más a mi cara Por desgracia La nieve se congeló en el suelo Ahora la solución es diferente Y claro El vago de mi hermano No está por ningún lado Supongo que lo que Eh Lo que estoy diciendo es No te preocupes humano Yo El gran papirus Resolveré este dilema Y ambos podremos Proseguir Mientras No dudes en intentar Hacer el puzzle Yo intentaré No darte la respuesta Guau Lo has resuelto Lo has hecho Sin mi ayuda Increíble Estoy impresionado Los puzzles Te deben importar Tanto como a mí Bueno Seguro El siguiente puzzle Te va a encantar Puede que hasta Sea demasiado fácil Para ti Oye Es el humano Te va a encantar Este puzzle Lo creó La gran doctora Alpes ¿Ves estas baldosas? Una vez Tire de este interruptor Comenzarán a cambiar De color Cada color Tiene una función Diferente Las baldosas rojas Son infranqueables No puedes caminar Por ellas Las baldosas amarillas Son eléctricas Te electrocutarán Las baldosas verdes Hacen sonar una alarma Si las pisas Tendrás que luchar Contra un monstruo Las baldosas naranjas Tienen esencia de naranja Te harán oler delicioso Las baldosas azules Son de agua Nada por ellas Si quieres Pero Si hueles a naranja Las pirañas Te morderán Además Si una baldosa azul Está junto A una amarilla El agua También te electrocutará Las baldosas púrpuras Resbalan Te deslizarás A la siguiente baldosa Sin embargo El jabón resbaladizo Huele a limón Que no Que no gusta Las pirañas Púrpura y azules También Por último Las baldosas rosas No hacen nada Písalas Todo lo que quieras ¿Qué te ha parecido? ¿Quedó claro? No No queda claro Comprende esta explicación No Vale Supongo que lo repetiré Las baldosas rojas Son infrancleables Vale Eh ¿Queda más claro ahora? No No he entendido nada Aún menos Eh Vale ¿Sabes qué? ¿Qué te parece Si haces el puzzle Por cuenta propia? Dejaré las instrucciones Léelas Y cuando las entiendas Puedes tirar del interruptor Y hacerlo a tu ritmo Buena suerte Niejeje No me ha pasado Está enorme Es el Greater Dog Acariciar Greater Dog Está muy lejos Para acariciarlo Acaricias el aire Hola madre Hola madre Greater Dog Busca afecto Acariciar Greater Dog Se acurruca en tu regazo Mientras lo acaricias Está tan cómodo Que se duerme Y entonces Despierta Está muy emocionado Entonces ¿Cuándo? ¿Jugar? Haces una bola de nieve Y la arrojas Para que el perro La atrape Se aplasta en el piso Greater Dog Recoge toda la nieve En el aire Y te la trae Ahora está muy cansado Descansa Descansa Su cabeza en ti A la madre Greater Dog Está satisfecho Perdí mucha vida Aquí wey Por el perrito Perrote wey No mames Uff Humano Este es tu último reto Y el más peligroso Contempla El desafío De terror mortal Cuando diga la palabra Se activará Disparos de cañón Pinchos Y cuchillas Todo se moverá Violentamente Arriba y abajo Solo quedará La menor posibilidad De victoria Estás listo Porque Estoy A punto De hacerlo Eh Porque hay un perro Allá arriba Y bien ¿A qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? Voy Voy a activarlo ¡Ya! Ah Pues A mí eso no me parece Que esté activado Bueno Este desafío Parece Quizás Demasiado fácil Para vencer al humano Como en él Eh Sí No podemos usar este Soy un esqueleto Con principios Mis puzzles Son muy justos Y mis trampas Están expertamente Cocinadas Pero este método Es muy directo No tiene clase Y a paseo Que se va Menos mal ¿Qué estás mirando? Ha sido otra victoria Decisiva Para papirus Papirus ¿Qué pedo con papirus? ¿Y ese hielo? A la madre Eh ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Uy No Regresa 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 Oh Mano Permíteme hablarte De unos sentimientos Complejos Sentimientos Como la alegría De encontrar A otro amante De la pasta La admiración De las habilidades De otro Para resolver Puzzles El deseo De que una persona Guay y lista Crea que tú Eres guay Esos sentimientos Deben ser Lo que tú Estás sintiendo Ahora mismo Apenas puedo imaginar Cómo debe ser Sentirse de esa manera Después de todo Yo Soy muy genial Nunca me pregunto Lo que se siente El tener muchos amigos Te compadezco Humano solitario No te preocupes Ya no estarás solo Nunca más Yo El gran papirus Seré tú No No Eso está mal No puedo ser tu amigo Eres un humano Debo capturarte Entonces Podré cumplir Mi sueño De toda la vida Poderoso Popular Prestigioso Ese es Papirus El nuevo miembro De la guardia real Papirus Bloquea el camino Coquetear Papirus No puedo pelear contigo No puedo arruinar Esa belleza ¿Qué? Estás coqueteando Así que por fin Revelas tus sentimientos Supremos Bueno Soy un esqueleto De altos criterios Puedo hacer espagueti No tengo cualidades Redentoras Puedo hacer espagueti Oh no Cumples con todos Mis criterios Supongo que eso significa Que tengo que salir contigo Salgamos Más tarde Después de que te capture Papirus está pensando En qué llevar Puesto para su cita Le doy a perdonar Así que no lucharás Entonces A ver si puedes Con mi legendario Ataque azul Ahora eres azul Ese es mi ataque ¿Y esto qué significa? A ver No lo quiero atacar Papirus ¿Qué hago entonces? Otra vez coquetear Papirus está muy ocupado Luchando para devolverte El coqueteo ¿Qué? No estoy pensando En la cita Chingado 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 No sé No sé Perdonar Papirus Líder de la guardia real Shit Au Papirus Para Me vas a matar Me sigue atacando Lo voy a insultar Ya Ya es momento De insultarle Papirus está muy ocupado Luchando para aceptar Tu insulto Papirus Incompasible Espaguetorre Lo voy a atacar Lo voy a atacar Lo voy a atacar Lo voy a atacar Un Dain Estará muy orgulloso De mí Papirus Prepara un ataque Huesudo ¿Qué hago? Piedad Me querrá Siéntate Siéntate como en casa Los refrigerios Y el alojamiento Han sido provistos Con cariño Papirus Bueno Pero creo que me puedo escapar Porque están muy feas Las barras Muy grandes Ah Que toque tan hermoso Tal vez Si no contesto Lo volveré a oír Mi paciencia Me recompensa ¿Entonces quiere decir Que ya puedo pasar Para acá O no puedo pasar ¿A dónde puede haber ido Ese humano? Espera Está justo delante de mí Hola Estaba preocupado De que te hubieses perdido Es un alivio Ver que estás aquí Un segundo No se supone Que debas escapar Vuelve aquí Papirus Bloquea el camino Tengo otra vez El corazón azul ¿Cómo me lo quito? Papirus Considera sus opciones Perdonar Alguien como tú Es Es poco común ¡Ay! La madre Wey Perdóname Wey No tienes que hacer esto Papirus Yo antes era como tú Me dejé llevar Por mis emociones Y terminé cometiendo Lo peor que pude haber cometido Ríndete O enfréntate A mi ataque especial Au Bueno A lo mejor has sido Muy listo Para escapar antes Pero esta vez He mejorado Las comodidades No solo estarás atrapado Sino que ni siquiera Querrás irte Niejejeje Es una nota De Papirus Por favor Dime antes De escaparte Me preocupé Como loco Cuando vi que habías Desaparecido Ligeramente Agüeciado Papirus 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 me cae bien Wey Has vuelto ¿Eh? Supongo que es culpa Mía Antes te he dicho Que te haría Espaguetis Es normal Que quieras verme Esperando Que te hiciera Los Bueno Lo entiendo Papirus También tiene hambre Hambre De justicia Wey No quieres Esto Créeme Que no Quieres Esto Ah Rayos Papirus Reflexiona Por favor Wey Si Muy pronto Usaré Mi ataque Especial Au Papirus Basta Basta Papirus Contempla Mi ataque Especial Que diantres Eso es mi ataque Especial Oye Perro Estúpido Me oyes Para de mordisquear Ese hueso Oye Que estas haciendo Vuelve aquí Con mi ataque Especial Oh Bueno Solo me quedo Usar un ataque Normal Igual de guay Papirus Se prepara Para un ataque Normal Ay Allá va Un ataque Completamente Normal Eres Persistente Pero No funcionará Conmigo Yo soy Repersistente Y si crees Que eres más Repersistente Te equivocas Esa palabra No existe Pues la forma Correcta Sería Que No eres tan Persistente Como Papirus El Repersistente Espero que hayas Disfrutado Esta lección A ver Tengo que esquivar Mejor Creo Has vuelto Otra vez Por fin Me doy cuenta De la verdadera razón Tú Echas mucho De menos Mi cara No creo que pueda Luchar contra alguien Que se siente así Y sobre todo Me estoy cansando De intentar capturarte Luchar contra Papirus No Vale Supongo que aceptaré Mi fracaso Ni siquiera puedo Detener a alguien Tan débil Como tú Undyne va a estar Muy decepcionada Conmigo Nunca me uniré A la guardia real Y Mi cantidad De amigos Se quedará Estancada ¿Qué deberías decir? Vaya pringao Seamos amigos ¿En serio? ¿Quieres Que seamos amigos? Bueno Supongo Supongo que puedo hacer Una concesión Por ti Caspita Ni siquiera Hemos tenido una cita Y Ya estoy en la pienso ¿Quién diría Que lo que necesitaba Para ser amigos Era darles Puzzles terribles Y luego luchar? Me has enseñado Mucho humano Por ello Te otorgo el permiso Para pasar por aquí Y te daré Direcciones Hacia la superficie Continúa adelante Hasta llegar Al fin de la caverna Y cuando llegues A la capital Cruza la barrera Ese es el sello mágico Que nos mantiene Atrapados aquí Cualquiera puede entrar Pero nadie puede salir Excepto alguien Con un alma poderosa Como tú Por eso el rey Quiere adquirir un humano Quiere abrir la barrera Con el poder Del alma Y los monstruos Podremos volver A la superficie Oh Casi se me olvida decirte Para llegar a la salida Deberás pasar Por el castillo del rey El rey De todos los monstruos Él Es Eh bueno Es un gran buenazo Todo el mundo Ama a ese tío Estoy seguro De que si le dices Disculpe señor Tremur ¿Puedo irme a casa? Te guiará hasta la barrera Él mismo En fin Ya basta de hablar Estaré en casa Siendo un amigo guay No dudes en venir Hasta Para tener esa cita Mie jejejejeje ¿Vuela? Hey ¿Te has escapulcido también Para ir a verla? Alucinante ¿A que es la más guay? Cuando sea mayor Quiero ser como ella Oye No le digas A mis padres Que estoy aquí Jeje ¿A chingar? Hola, Undyne Aquí estoy con mi informe diario Respecto a ese humano del que te he hablado antes ¿Eh? Sí, lucharé contra él Sí, por supuesto que sí Lucharé contra él valientemente ¿Qué? ¿Si le capturé? Bueno, no Lo intenté duramente, Undyne Pero al final, fracasé ¿Qué? Vas a tomar el alma del humano tú misma Pero, Undyne No tienes que destruirle Verás Verás Entiendo Ayudaré en todo lo que pueda A la madre A la madre Hey ¿Has visto la manera en la que te miraba? Eso Eso ha sido alucinante Qué celoso estoy ¿Qué has hecho para atraer su atención? Jeje Venga, vamos a ver cómo le da palizas a los malos ¿Qué pedo? A la madre 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 Me estoy yendo Me estoy yendo ¡Ey, no! ¡Vuelve! Oh, miércoles Esta sombra Esta sombra no es buena Oh, shit Oh, shit A la verga A la verga A la verga Esquivo Chingado No esquivé nada Esquivo Esquivo What the fuck No me muevo No mames Le pegó Y lo mató al niño, güey Güey, ¿qué pedo? Esto es semejante, mamón ¿Eh? Ey, ¿has visto eso? Undine Me ha tocado Nunca más me lavaré la cara Tío, qué mala suerte tienes Si hubieras estado un solo poco más a la izquierda Ey, no te preocupes Seguro que la volveremos a ver Se da otro golpe en la cara, güey ¿Sans? Estoy pensando en entrar al negocio de los telescopios Normalmente son 50 mil de oro para usar este telescopio de primera Pero, como te conozco, puedes usarlo gratis ¿Qué te parece? ¿Usas el telescopio? A la madre ¿Dónde está apuntando esto? No me vayas a salir con que es tu trasero, hijo de la gran... No vi nada ¿Eh? ¿No estás satisfecho? No te preocupes, te haré un reembolso completo Es un telescopio de aspecto... Caí en la broma, güey Ok A la madre Siren Se esconde en la esquina Pero igualmente se encuentra contigo ¿Y si le sonrío? Sonríes Le pides a Siren Ver su sonrisa Siren se vuelve más callada En la esquina Ella es calladita Pero en una lucha atrevida No sé cómo leer eso, güey Tararea Siren pretende ser un ídolo pop Voy a tararear Tarareas una tonada triste Siren sigue tu melodía Si, mi, si ¡A la verga, la verga! Siren Parece mucho más cómoda cantando a la par La sala del norte Esconde un gran tesoro A ver, voy para arriba A ver qué hay Aquí hay un piano ¿Tocarlo? Una melodía evocadora Resuena por el corredor ¿No tocarás al compás? Solo las ocho primeras bastan ¿En el corredor? ¿Aquí no? Es una estatua La estructura a sus pies parece seca Por favor, toma uno Tomas un paraguas Has tomado un paraguas Ok Estaba dudando si tomarlo o no Ah, espérame, espérame ¿Y si le pongo el paraguas a esta madre? ¿Le pones el paraguas a la estatua? Sí Colocas el paraguas encima de la estatua Dentro de la estatua Una caja de música empieza a sonar La música continúa Y no se detiene ¿Pero cómo sé cuáles son las notas? ¡Oh, están arriba! Punto, arriba, derecha Punto, abajo, abajo, derecha Punto, arriba, derecha Punto, abajo, abajo, derecha Punto, arriba, derecha Punto, abajo, abajo, derecha ¡Uh! ¡Oh! Es un artefacto legendario Lo tomas Pues, es que, a ver Si lo agarro Igual y es malo Porque está protegido, ¿no? Nah, lo voy a agarrar de todos modos Llevas demasiados perros Ahorita me como algo, güey Dos, cuatro, seis Perro molesto ¿Por qué tengo un perro molesto? Despliegas al perro El perro absorbe el artefacto ¡No! ¡No! ¡Chingado! ¡No! Nah, pues, ¿pa' qué, güey? ¡Devuélvemela! ¡Ey! ¿Quieres ver a Undyne, verdad? Déjase paraguas Y escala mis hombros ¡Ey! ¿Puedes adelantarte? No te preocupes por mí Siempre encuentro la manera De avanzar ¡Pfff! ¡Uy, uy, 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 uy! Esta sombra me dice Que algo viene A la madre ¡Ah, la verga! Ok, ok Esquivo, esquivo Facilito Facilito ¡Ah, la verga! ¡Uf! Esquivo, 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 esquivo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡A la madre! ¡Ay, no es aquí! ¿Es acá? ¡Uy, huesos! ¡Uy, a la madre! ¡A la madre, a la madre! ¡Shit, shit, shit, shit! Me va a matar, güey Me va a matar, me va a matar Ok, 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 ok No es aquí No es aquí No es aquí Escapo, escapo Espérame, quiero ver ¿Qué hay acá arriba? ¡La curiosidad! ¡Uy, a la madre! Ok, 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 ok Madre mía Está difícil esquivar, güey Todo ese pedo Oh, boy Estoy frente a un Dain No mames Que me voy a caer Pero no se supone Que me quiere capturar Parece que ha venido de aquí Oh Te has caído, ¿verdad? ¿Estás bien? Venga, levántate Gamst Es un nombre bonito Yo Me llamo Toriel, eres tú, Toriel Parece un maniquí de entrenamiento normal ¿Quieres aporrearlo? Os miréis a los ojos por un momento ¡Wey! Con esto me entrenó Toriel ¿Va, chingá? ¿Se volvió malo? ¡Ja, ja, ja, ja! Demasiado intimidado para luchar contra mí, eh Soy un fantasma que vive dentro de un maniquí Mi primo también solía vivir en un maniquí Hasta que... Tú llegaste Cuando hablaste con él Pensó que tendría una buena charla Pero las cosas que dijiste Horribles Chocantes Increíbles El miedo hizo que saliese disparado de su maniquí Humano El miedo hará que tu alma salga disparada de tu cuerpo Mad, Dummy bloquea el camino Hablar Hablas con el maniquí No se ve que tenga muchas ganas de charlar Nadie parece feliz con esta situación Fútil, fútil, fútil A la verga, a la verga, a la verga Se está lastimando a sí mismo Te derrotaré y tomaré tu alma Au Hablemos, amigo No tienes que hacer esto Yo antes era como tú Hablas con el maniquí Maniquí No se ve que tenga muchas ganas de charlar Nadie parece estar feliz con esta situación Estaré Estaré en el escaparate de una tienda elegante Ok Madres, mamá, Tarwin Débil, débil, débil Ahí está Ahí está, por este lado Perfecto Y... Ahí está, con eso Ahí está ¡Oy, chicos! Peleles, peleles, peleles ¿Recordáis cuando os dije que no me disparáis? Bueno ¡Fracasados! ¡Estáis despedidos! ¡Váis a ser reemplazados! ¡Jajajaja ¡Ja, jajajaja! ¡Ja, jajajaja! Ahora verás mi auténtico poder El confiar en gente que no sea basura Güey ¡Ya, güey! ¡Párale! ¡Manibots! ¡Misil mágico! Ah, jajajaja, está bueno Mandó mi frinca de enfado Ok, se está, wey, se está matando solo Au 19 tengo, eh, cuidado ¡ManiBots, ataque final! Au A la madre, la madre, la madre, la madre Ahí está Ya, párale No puede ser, estos tíos son incluso peores que los otros ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? No necesito, amigos Tengo cuchillos Me He quedado sin cuchillos Pero no importa No puedes hacer daño y yo a ti tampoco Estarás atascado luchando contra mí Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué diantres es esto? Lluvia ácida Olvídalo, me largo de aquí ¡No mames! ¡Mi pana! Lo siento, os he interrumpido, ¿verdad? Justo cuando llegó tu amigo Va y se marcha ¡Oh, no! Parecía que os estabais pasando muy bien ¡Oh, no! Solo quería saludar ¡Oh, no! ¡Ah, mi pana, güey! ¡Sí, mi amigo! Bueno, me voy a casa Oh, siéntete libre de acompañarme Si quieres, pero sin presión Si estás ocupado, lo entenderé No pasa nada, tranquilo Solo era una idea ¡Te acompaño, amigo! ¡Te acompaño! ¡Oh, sí que has venido! Lo siento, yo no me lo esperaba No hay mucho, pero siéntete como en casa ¡Oh, tienes hambre! ¿Te puedo dar algo de comer? No hay nada Es un sándwich fantasma ¿Quieres probarlo? A ver, es fantasma Se supone que... A ver, lo voy a probar Ya que me lo ofrece Napsdablog Mi pana Intentas darle un mordisco al sándwich fantasma Lo atraviesas Oh, no importa Después de una gran comida Me gusta tumbarme en el suelo Y sentirme como basura ¡No! Napsdablog Es una tradición familiar ¿Te unirás a mí? Va, porque eres mi amigo Vale Sígueme Allá vamos Túmbate y no te muevas Así que... Muévete solo cuando quieras levantarte Supongo ¡Hala! Los brownies hicieron efecto, güey Así que esta es la comida espacial ¡Qué loco! Bueno Eso ha estado bien Gracias Enemigo especial Temi Aparece para derretarte ¡Aguauauauau! ¡Mono! ¡Tacaricia! ¡Ah! ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡Ay, hielo madre! Temi intenta empotrarse contra ti ¡Ah, chingada! Espérate, güey Flexionar Flexionas hacia Temi ¡No! ¡Músculos! ¡No! ¡Nada, monos! ¡Oh! Debo discrepar ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Solo nosotros dos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feo es esto! ¡Ah! Aaron flexiona muy fuerte Se flexiona fuera del cuarto ¿Qué es esto? Detrás de ti ¡A la madre! ¡Siete! ¡Siete almas humanas! ¡Con el poder de siete almas humanas! ¡Nuestro rey! ¡El rey Asgore Tremor! Se convertirá en un dios Con ese poder Asgore Por fin podrá destruir la barrera Por fin recuperará la superficie de la humanidad Y os devolverá el sufrimiento Que nosotros tuvimos que soportar ¿Entiendes, humano? Esta es tu única oportunidad de redención Entrega tu alma O la arrancaré de tu cuerpo La verga, la verga, la verga, la verga, la verga ¡Ondine! ¡Te ayudaré a luchar! ¡Hey! ¡Lo has conseguido! ¡Hundai está justo delante de ti! Tienes asientos de primera fila para su lucha ¡Espera! ¿Contra quién está luchando? ¡Oye! ¡Oye! No le vas a decir nada a mis padres, ¿verdad? ¿Es su mamá? ¿O algo así? ¡Hey! ¡Hey! Sé que se supone que no debería estar aquí Pero Te quiero preguntar algo Tío Nunca he tenido que preguntarle esto a nadie ¡Hey! Eres humano, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Tío! ¡Lo sabía! Bueno, es decir Ahora lo sé Ondine me ha dicho Em Aléjate de ese humano Así que bueno Em Supongo que eso nos hace enemigos O algo así Pero eso Me da pena Eso se me da de pena ¡Ja, ja! ¡Hey! Di algo mezquino Para que pueda odiarte Por favor No ¡Hey! ¿Qué? ¿Tengo que hacerlo yo? Pues allá voy Eh Oh Odio tus entrañas Tío Vaya pardillo Estoy Me voy a casa Vaya pardillo ¿Qué? ¡No! ¡Hey! ¡Hey! Espera, socorro He tropezado Lo ayudo ¡Hey! 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 Si quieres hacer daño A mi amigo Vas a tener que Vértelas conmigo ¿Es un familiar O algo así? Se ha ido ¡Hey! Me ha salvado el pellejo Supongo que ser enemigo Solo era un pensamiento bonito En su lugar Tendremos que ser amigos Tío Realmente debería irme a casa Apuesto que mis padres Están preocupadísimos Por mí Nada Haremos ¿Llegamos al Al castillo? A la madre A la madre Tendré la costumbre hacia aquellos Que llegan tan lejos Te contaré la trágica historia De nuestra gente Todo empezó hace mucho No ¿Sabes qué? A tomar por culo No ¿Sabes qué? ¿Qué dice? ¿Por qué te lo contaría? No ¿Sabes qué? Si estás a punto de morir ¿Qué es esto? Tú Estás en medio De los sueños Y esperanzas De todo el mundo Los libros de Alphys Me hacían creer Que erais compasivos Pero tú No eres más Que un asesino Despiadado Me rodeas Por las cavernas Atacando a los que se te cruzan ¿Defensa propia? Por favor No les mataste Porque tuvieras que hacerlo Les mataste Porque para ti Era fácil Porque para ti Era divertido ¿Crees que tuvo gracia Cuando lo descubrí? ¿Crees que tiene gracia Cuando tu familia Nunca vuelve a casa? ¿Eso hace gracia? ¡No! Pero tu tiempo Se ha acabado Villano No harás daño A nadie más Un caballero Una caballero De brillante armadura Ha aparecido Y todo el daño Que has infligido A los que han caído Cada sueño Y esperanza Que has vuelto polvo Te los devolverá Con su lanza ¡No! Te mostraré Lo determinados Que los monstruos Son de verdad ¡Vamos! Da un paso adelante Y acabemos con esto No quiero pelear Wey ¡Pues ya está! ¡Basta de huir! ¡Allá voy! ¡A la madre! ¡Enguardia! Soy verde ¿Por qué soy verde? Undyne ataca Implorar Le dices a Undyne Que no quieres luchar Pero no pasa nada Mientras seas verde No puedes escapar A menos que aprendas A enfrentarte al peligro No aguantarás Ni un segundo Contra mí ¿Qué hice? Te he dado una lanza Para bloquear los proyectiles ¿Lo tengo que explicar Más claramente? Undyne le hace suplex A una roca enorme Solo porque puede Ok Por favor Undyne Yo antes era como tú amigo No está mal ¿Y qué te parece esto? No quiero luchar Undyne Acaba con esto Undyne Le dices a Undyne Que no quieres luchar Pero no pasa nada Hace años Que soñamos Con un final feliz No mames Si me mató Le dices a Undyne Que no quieres luchar Pero no pasa nada No Basta de calentar Ok A la madre Me lanzó una lanza Yo no quería matarla Créeme Eres duro Pero incluso Si pudieras Derrotarme Uf Ok Me puso ya El escudo ¿No? ¡Detente Undyne! Le dices a Undyne Que quiere ser su amigo Ella recuerda a alguien Sus ataques Se vuelven Un poco menos extremos Sinceramente Matarte ahora Es un acto De piedad Undyne Le hace suplex A una roca enorme Solo porque puede Pinches rocas Wey Todas ¡Hey! Las rocas tienen vida ¡Perro! ¡Perra! ¡Uy! Perdón Piensa en sus amigos Y aporrea el suelo Con sus puños Detente Undyne No tienes que hacer esto Undyne Yo no soy el enemigo Con el que quieres luchar ¡Para de ser tan flexible! Ah, la verga Siempre me fallo eso ¿De qué diablos Están hechos los humanos? De agua Cualquier otro Ya estaría muerto ¡Uy! ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! Alphys Me había dicho Que los humanos Serais determinados ¡Oh! Ahora veo ¿Qué quería decir con eso? ¡Wey! ¡Ya! ¡Párale! Pero yo también soy determinada ¿Qué tienes, güey? Determinada a acabar con esto Ahora mismo ¡Ay! ¡La madre! ¡Seis de vida, güey! Undyne señala heroicamente Hacia el cielo ¿Cómo le hago, güey? ¡Imploro! ¡Uf! La salvé Le dices a Undyne Que quiere ser su amigo Ya recuerda a alguien Sus ataques se vuelven Un poco menos extremos ¡Ahora mismo! ¡Detente Undyne! ¡Por favor! ¡Ya, güey! ¡Ya no tengo vida! Sus ataques se vuelven Menos extremos ¡Ja, ja! ¡No! ¡Muere de una vez! ¡Maldito mocoso! ¡Oh, shit! ¿Un contexto para Undyne? ¡Ja, ja, ja, ja! Mientras seas verde No puedes escapar Ojo ¿Ya puedo huir? Tengo mejores cosas que hacer ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! Tengo que salir corriendo Entonces ¡Ojo, ojo! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Ay, chingado! Me atrapó otra vez Esa es la última vez Que escapas de mí ¡Ay, la verga! Fallé un chingo ¡Ay, a la madre! ¡No! Ok, soy rojo ¡Soy rojo! ¡No! ¡Pendejo! ¡Ah! ¡Huír! ¡Oh, oh! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ah, shit! Deja de escapar Ok, necesito comerme algo, güey ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Huír! No pude hablar con Sans, güey Intenté hablar con Sans La armadura ¡Como quema! Pero no puedo rendirme Va a necesitar agua Y se la voy a dar Es un freador de agua ¿Toma un vaso de agua? Sí Has tomado un vaso de agua Toma, güey, toma Ya, güey, ya Párale, güey, párale, güey Un chingo de trabajos de hacer Le das el agua a Undainzi Es un pez, güey Es un pez, necesita agua para vivir Por eso estaba en las cloacas Se retiró y ya Tengo una luz No veo nada ¡Hala! Me están ¿Y ese quién es? ¡Madre mía! ¡No esperaba que apareciera por aquí tan pronto! ¡No me he duchado! ¡Apenas estoy vestida! ¡Está todo patas arriba y...! ¡Ehm! ¡Oh! ¡Hola! Soy la doctora Alphys Soy la científica real de Asgore Pero, ah... No soy una de los malos De hecho, desde que saliste de las ruinas Eh... Eh... He estado observando tu viaje a través de mi consola Tus luchas, tus amistades, todo Al principio iba a detenerte Pero ver a alguien a través de una pantalla hace que le pilles cariño Así que... Ah... Ahora quiero ayudarte Con mi conocimiento puedo guiarte fácilmente a través de Hotland ¡Sí! De un camino directo al castillo de Asgore No hay problema La cosa es que... Ah... Hay un pequeño problemilla Hace mucho tiempo construí un robot llamado Metatón La idea original era que fuese un robot de entretenimiento Ah... Ya sabes Así como si fuese una estrella de la tele robótica o algo De todas formas, hace poco decidí hacerlo más útil Ya sabes Unos cuantos ajustes pequeños aquí y allá Como por ejemplo Funciones de combate contra humanos Por supuesto Cuando vi que venías Decidí inmediatamente Que tenía que eliminar esas funciones Por desgracia Puede que haya cometido un pequeñísimo error Y... Eh... Ahora es una máquina asesina imparable sedienta de sangre Jejejejeje Pero... Eh... Si tenemos suerte No nos toparemos con él No puede ser ¿Has oído algo? Oh no Oh si Bienvenidas bellezas Al concurso de hoy Game show Oh chicos Creo que este va a ser un gran show Demos de una bienvenida Aplauso a nuestro maravilloso concursante Nunca has jugado antes preciosidad No hay problema Es muy sencillo Solo hay una regla Responde correctamente O muere Metatón ataca Empecemos con una facilita ¿Cuál es el premio por responder correctamente? Más preguntas Correcto Parece que lo has pillado El concurso continúa Ok Aquí tienes tu fabuloso premio ¿Cuál es el nombre del rey? Felpudito Dremur Felpudito ¡Ah! ¿De qué están hechos los robots? ¿Metal y magia? No Esperanza es sueños Es metal y magia El concurso continúa ¿Lo tengo que matar? Aquí tienes otra fácil Dos trenes Tren A y tren B Parten efectivamente Y sin tener La distancia De 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 la distancia El concurso continúa Vamos como más de memoria ¿Qué monstruo es este? Froggie ¿Qué mamada? ¿Qué mamada? ¡Me queda uno de vida! ¿Qué hago? Es hora de sacar La artillería pesada En el videojuego simulador Visitas Mew Kisikiri ¿Cuál es la comida favorita De Mew Mew? En el cuarto capítulo Ya compré helado Para Pero es sabor caracol Y ella es la única Es un poderoso mensaje Sobre la amistad Y Alpis 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 No estarás ayudando Por casualidad A nuestro concursante ¿Verdad? ¡Oh! Tendrías que haberme lo dicho Voy a formular una pregunta De la cual seguro Que sabes la respuesta De quien está enamorada La doctora Alpis De mí, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! No, no era ¿En serio? Vaya, vaya Pues sí que eres presumido ¡Oh, perdón! ¡Me encanta! Y aunque estás completamente equivocado Mereces algo de crédito La he visto seguirte En la pantalla De su ordenador Siguiendo cuando tienes éxito Siguiendo cuando fracasas Y siempre, siempre Sucurrando ¡No! ¡Mal! Tienes que ir por el otro lado ¿No es eso amor A su manera? Bueno, bueno Con la doctora Alpis Ayudándote El show pierde toda la atención Dramática Así que no se puede continuar Pero ¡Pero! Esto solo será El episodio piloto A la próxima Más drama Más romance Más sangre ¡Hasta la próxima! ¡Caris! Bueno Eso ha sido interesante Ah, ¿es que me encontré aquí? Thunderplane Se cruza en tu camino Eso sí No a propósito Coqueteo He elegido el camino del coqueteo Le dices a Thunderplane Que tiene un buen timón Oye Thunderplane ¡Qué buen timón tienes! ¡Eh! ¡Qué pervertido! ¡Ah! ¡La madre! ¡Ah! ¡La madre! ¿Qué me están lanzando? ¡Ah! ¿Me le acerco entonces O qué hago? Te acercas a Thunderplane Son Thunderplane Pero no demasiado ¿Eh? ¿Humano? ¿Qué es esto? ¡Uy! Casi me daña Thunderplane te mira de reojo Y luego te da la espalda ¡Es un dere wey! ¡I-idiota! ¿Qué es esto? ¡No entiendo! No entiendo Thunderplane Arruga su nariz Hacia ti de forma altanera Descripción Thunderplane Ataque 25 Defensa 26 Parece maleducada Pero a lo mejor Le gustas en secreto ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Y por qué deberías de gustarme? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Cómo esquivo eso? ¡Hum! No te cruces en mi camino ¡Es un dere wey! ¡Ah! ¿Cómo esquivo eso? Huir Escapo No sé cómo manejar La zundere esa Thunderplane Se cruza en tu camino Eso sí No a propósito ¡Humano! ¿Qué? Pues es que no sé A ver, me acerco otra vez Sonder Te acercas a Thunderplane Pero no demasiado ¿Eh? ¿Humano? ¿Qué es esta madre azul wey? Creo que me tengo que acercar A la madre es azul No está azul Es verde Perdón Es verde Thunderplane te dedica un buen error Condescendientemente Se puso Se puso tímida, ¿eh? Ahí va Ahora sí Para adelante Ojo, ¿dónde estamos? Ring Oye, aquí estaba un poco oscuro, ¿no? No te preocupes Hackearé el sistema de iluminación Y encenderé las luces Ah ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Bienvenidas, bellezas Al programa de cocina Líder del subsuelo Cocinando con un robot asesino Precalentad vuestros hornos Porque hoy tenemos una receta muy especial para vosotros Vamos a hacer ¡Un pastel! Mi encantador ayudante va a recoger los ingredientes Demos de un gran aplauso Vamos a necesitar azúcar, leche y huevos Vea por ellos, primor Has encontrado la leche Huevos Gran trabajo Ahora ponlos en esta encimera Ahí está ¡Perfecto! Gran trabajo, hermosura Ya tenemos todos los ingredientes para preparar el pastel Leche, azúcar, huevos Oh, vaya Espera un magnífico momento ¿Cómo se me ha podido olvidar? Nos falta el ingrediente más importante Un alma humana ¡Pues córrele, güey! Ah Ah, hola Me has pillado en mitad de algo Eh, espera un segundo No, no puedes preparar una No podrías usar un Eh, no No puedes hacer una sustitución en la receta ¿Una sustitución? ¿Te refieres a usar un ingrediente no humano? ¿Por qué? Eh, y si alguien es, eh, eh, vegano Vegano Eh, bueno Esa es una brillante idea, Alpis De hecho, resulta que tengo una alternativa aquí mismo El sustituto siempre conveniente Con sabor a alma humana De marca MTT En lata La cual está justo encima de esa encimera Eso es Me acabo de Me acabo de comer un anuncio de MTT Y bien, Kari ¿Por qué no vas a por ella? ¿Qué es esta, man? ¡A la madre! Por cierto Nuestro show se emite en un horario muy estricto Si no consigues alcanzar la lata en un minuto Tendremos que volver al plan original Así que Mejor que comiences a escalar, preciosidad Madre mía ¡Oh no! No hay suficiente tiempo para escalar Por, por Por suerte creo que tengo un plan Mientras mejoraba tu teléfono Le añadí unas cuantas funciones ¿Ves ese enorme botón que dice Jetpack? Atento Ya está Deberías tener suficiente combustible Para alcanzar la cima Ahora ¡A subir! ¡A la madre! ¡La madre! ¡La madre! Ok Lo tengo controlado Banda Esquivo Esqui... ¡Shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! Esquivo 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 ¡Au! Voy a morir Voy a morir Voy a morir Esquivo 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 ¡Ah! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Ah! ¡Me dio otra vez! ¡Ah! ¿Si llego? Vaya, vaya Parece que me has superado Pero solo porque tenías la ayuda De la brillante doctora Alphys Oh, odio pensar en lo que te había pasado Habría pasado sin ella Bueno, adiosito ¡Ah sí! Sobre la sustitución ¿Es que no has visto nunca un programa de cocina? ¡El pastel ya estaba preparado por adelantado! ¡Así que olvídalo! ¿Ya prepararon un pastel con un alma real? ¿Ves? ¿Ves esa construcción que hay a lo lejos? Ese es el núcleo La fuente de energía de todo el subsuelo Convierte energía geotermal en eléctrico Electricidad mágica Por, ah, bueno Ese es el lugar al que tenemos que ir En el núcleo hay un ascensor directo Al castillo de Asgore Y una vez allí Podrás volver a casa Alphys subió una imagen Cenando con la novia Es una foto de la figura De una chica gato Junto a un cuenco de fideos instantáneos ¡Ay no! Podría ser fácilmente yo Oye, tú, detente ¿Quién es? Ah, son los guardias Hemos... Como que hemos... Como que ha recibido un chivetazo Sobre un humano Con una camiseta a rayas Nos han dicho que anda vagando Por Hotland ahora mismo Lo sé, suena aterrador Bueno, tú relájate Te llevaremos un lugar seguro ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Qué pasa, bro? ¿La camiseta que lleva? ¿Cómo que...? ¿Qué pasa con ella? Bro ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Qué bajón! Esto es como que... Mega embarazoso Tenemos como que matarte totalmente Y esas cosas La guardia real ataca Limpiar armadura Intentas tocar la armadura de GR01 Tus manos se resbalan ¡Ataque en equipo! Como que manos fuera del... ¿What? Le voy a contar este secreto también, güey Le dices a 01 Que sea sincero con sus sentimientos ¿Cómo que...? No lo pillo ¿Hola? ¿Qué está pasando aquí Entre estos dos guardias? ¿Será acaso Que el trabajar juntos Esforzarse Y apoyarse mutuamente Ha llegado a otro lugar? ¿Y si le digo a 02 Que sea sincero con sus sentimientos también? Le cuentas a 02 Tu secreto favorito Como que prepárate a morir, ¿no? ¿Qué? ¿De qué me...? No entiendo ¿Qué está pasando? Le voy a leer la descripción Manda de estos personajes El sudor sale a chorras De la armadura de 02 Limpiar armadura Limpias la armadura de 02 El barro que le enfría Comienza a desprenderse ¡Qué calor! Vigila tus movimientos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya entiendo! ¡Ah! ¡Me faltó uno, güey! ¡No lo soporto! ¡La armadura quema mucho! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mucho mejor! 01 parece preocupado por algo Voy a limpiarle la armadura también Intentas tocar la armadura de 01 Tus manos se resbalan Ok Esquivo Esquivo El sudor sale a chorros De la armadura de 02 Limpiar armadura, ¿no? Golpeas el pecho de 02 Como si fuese un bongo de músculos ¡Oye! ¡Para ya! ¿Qué está pasando, güey? ¡Ah! ¡No vale! ¿Qué está pasando? Le dices a 01 Que sea sincero con sus sentimientos Yo... Yo... ¿Qué? Uy, casi me da Tío No puedo No lo puedo aguantar más ¡Así no! Como que... 02 Yo... Como que me gustas mucho, bro Tu forma de luchar Tu forma de hablar Me encanta hacer ataques en equipo contigo Me encanta estar de pie a tu lado Agitando nuestras armas a la vez 02 Yo... Como que quiero estar así para siempre ¿Cero dos? ¿Qué vas a decir al respecto, güey? Eh... Eh... Quiero decir... Eh... ¡Ja! ¡Casado, bro! ¡Ja, ja, ja! 01 Sí, bro ¿Quieres que... Vayamos a por el lado? Después de esto ¡Claro, tío! 01 y 02 Se miran el uno a lo otro felices Has ganado Consigue 100 de oro Lo suponía Les dije, banda ¡Les dije! Vale, ya estoy de vuelta Otra habitación a oscuras, eh No te preocupes Mis técnicas de hacking lo arreglarán en un momento Ay, no ¿Esto va en serio? ¡Oh, sí! Buenas tardes, bellezas y bellezos Soy Metatón Informando En directo para MTT News Una situación interesante Ha surgido En Hotland Oriental Por suerte Nuestro corresponsal Está ahí afuera Informando en vivo Valiente corresponsal Por favor, encuentra algo digno de ser noticia Nuestros 10 maravillosos espectadores Esperan por ti ¿Cómo sabe que somos 10, banda? El baloncesto es dinamita ¿Verdad, Kari? Qué lástima que no puedas jugar con esta pelota Es una pelota de moda Marca MTT Para llevar No para jugar Te vuelves rico y famoso Como Muy sin embellecer Un par de orbes ¡Oh, la, la! El juego que encontraste es dinamita Aunque yo no salgo en él Pasadas tres cuartas partes Pero me gusta Descendiendo de los cielos Cual maná Saciando el hambre De... Saciando el hambre Que tiene la audiencia Por espléndidos robots ¡Oh! ¡Ese es Metatón! Informar esto sobre... ¿Qué? Me confundo, güey Atención, espectadores Nuestro corresponsal Ha encontrado Un videojuego Este juego Repleto de acciones La bomba Enemigos extraños Aliados extraños Robots Atractivos Ofrece hasta seis opciones Diferentes Y arbitrarias Eh... De diálogo a la vez Corresponsal Veamos qué hay dentro Del estuche Esos cilindros rojos Con mechas ardiendo ¡Oh, no! ¡Este juego es dinamita! Literalmente Al final resulta Que tenía razón Los videojuegos Son causa de violencia O al menos este Pero no os emocionéis Queridos espectadores ¡Aún no habéis visto El resto de la habitación! ¡Oh, vaya! Parece que Todo lo que hay En esta área Es una bomba Ese perro Es una bomba Esa pelota Es una bomba ¡Hasta mis letras Son! Valiente corresponsal Si no desactivas Todas las bombas Esta otra enorme Te reventará En pedacitos En dos minutos Y no podrás Seguir haciendo Reportajes en vivo Nunca más ¡Qué terrible! ¡Qué inquietante! A nuestros Nueve espectadores Les encantará ver esto ¡Buena suerte, Kari! Banda ¿Cómo sabe que somos Nueve espectadores, banda? No te preocupes He instalado un programa De desactivación De bombas En tu teléfono Usa desactivar Cuando la bomba Este en zona De desactivación Ah, ahora Vea por ellas Desactiva el perro Perro desactivado Gran trabajo Sigue yendo Por la sala Uy, la desactivé Desactiva el guión Ahí está Desactivado Ok Y ahora Por acá El regalo Ahí va Activado Digo, desactivado El regalo Desactivado Genial Dirígete al centro Estoy usando Un campo EM Para retener El vaso de agua Ahí Desactiva el vaso De agua Extremadamente ágil Ahí está Bien hecho Kari Has desactivado Todas las bombas Si no Las hubieses Desactivado La gran bomba Habría explotado En dos minutos Ahora no explotará En dos minutos En su lugar Lo hará En dos segundos Adiós Kari Ah Parece que la bomba No termina de estallar Ring Y Y eso Es porque Mientras estabas Con tu monólogo Yo Yo la 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 he cambiado Oh no Has desactivado La bomba Gracias a tus Conocimientos De hacking Si Eso es justo Lo que he hecho Maldición Parece que mis planes Han vuelto a ser frustrados Maldito seas Humano Maldita seas Doctor Alphys Por ayudar tanto Pero no maldigo A mis ocho Maravillosos Espectadores Por seguir con nosotros Bravo Bravo Hasta la próxima Kari Guau Le hemos Le hemos dado Una buena lección Oye Sé que al principio Parecía algo rara Pero Creo que de verdad Que estoy Estoy teniendo Cada vez más Confianza en guiarte Así que no te preocupes Por ese robot Ese robot tonto Yo te Protegeré De él Y si Se pone demasiado Terco Siempre podemos De No importa Hasta luego A la madre Que es esto Parece algún tipo De brazalete Poderoso Espera Es solo Un croissant Bienvenido A nuestro salón Cielo ¿Quieres alguna pastita? Todas nuestras ganancias Son para las arañas ¿Qué me encontré? Es un Dereplane Ataca Y no es porque Esté celosa De que Vulkin Te preste Atención ¿Qué es esto? Ahora Si es el Núcleo Banda ¿Escuchaste lo que dijeron? Dijeron que un humano Con una camisa Rayas Pasaría por aquí Escuche que odia Las arañas Escuche que le encanta Pisotearlas Escuche que disfruta Arrancándole sus patas A la madre Espérate Escuche ¡Ah, sáquenme de aquí! ¡Que es bastante tacaño con su dinero! No mames, todo por no comprarles algo, güey ¡Ay, no puede ser, güey! Ajú, 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 ajú ¿Crees que tu gusto es muy refinado para nuestra pastelería? ¿No es así, cielo? Ajú, 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 pues yo no estoy de acuerdo Yo creo que tu gusto es exactamente lo que necesita nuestro siguiente lote ¡Me van a hacer pastel! Muffet, te atrapa Pagar 10 de oro Pagas 10 de oro Muffet reduce su ataque en este turn El rojo no te sienta muy... No te sienta bien, mi cielo A la madre, ¿qué hizo? Creo que te queda mejor el púrpura Ajú, 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 ajú Estás atrapado en una extraña red púrpura ¿Cómo que sigue? ¿Le puedo pagar más? Forcejear, pagar Pagas 40 de oro Reduce su ataque en este turn ¿Por qué tan pálido? Deberías estar orgulloso Bueno, es muy fácil A la madre Pagas 80 de oro Reduce tu ataque en este turn ¿Cuál me hará feliz a todas nuestras arañas? A la madre Ah, no puedo agarrar eso Piedad Le pido piedad Oh, ¿dónde están mis modales? No te he presentado, mi mascota Es hora del desayuno, ¿no es así? Diviértanse ustedes dos A la madre A la madre A la madre A la madre Uy, a la verga A la madre A la madre No me digas que fue el hijo de ¿Sans? ¿Otra vez tú, Sans? Güey, no puedo darle tanto Voy a luchar Nos ofreció mucho dinero por tu alma Por favor, deja de atacarme, güey Toma todo mi dinero Y aparece Latinoamérica ¿Tengo que aguantar todos los ataques o qué? Ya no le puedo pagar más, güey Vacías tus bolsillos Pero no tienes dinero suficiente Muppet bajó el precio Oh, es hora de almorzar ¿No es así? Y aún no he alimentado a mi mascota A la madre Ahora viene la mascota, güey Uy, 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 uy A la madre Muppet limpia la trenería a su alrededor ¿Entonces qué hago, güey? Paga 50 euros Muppet reduce su ataque con ese turno Con ese dinero Los clanes arácnidos por fin estarán reunidos Entonces sí le tengo que dar dinero Shit Toma todo mi dinero, por favor Deja de lastimarme, ya Au Con el dinero por tu alma Podemos rentar una limusina con calefacción Ah, la madre, la madre, la madre Seis de vida, banda No creo que vaya a sobrevivir Ya es suficiente Es hora de cenar, ¿no? Ah, ju, 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 ju Güey, ya me quitaste todo el dinero, güey Oh, 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 oh Sobrevivo Uf, sobreviví Sigues vivo Oh, mi mascota parece que es hora del postre ¿Eh? Ah, es un telegrama de las arañas en las ruinas ¿Pero qué? Dicen que ellas te vieron y que aunque sí heriste a otros Nunca heriste ninguna araña Oh, cielos, esto ha sido un gran malentendido Pensé que le tenías odio a las arañas Seguro que la persona que nos pidió tu alma Se debe referir a otro mano con camisa rayas Siento los problemas Deja que te compense Puedes volver aquí cuando quieras y sin ningún coste para ti Te atraparé y te dejaré jugar con mi mascota de nuevo Ah, ju, 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 solo bromeo Eres libre Eso fue divertido Hasta pronto, cielo No, por favor, no te quiero volver a ver más Me vas a dejar en la ruina Es un póster de la última obra teatral de Metatón La trágica historia de dos amantes separados por los lazos del destino Parece que está a punto de comenzar Oh, ese humano Podría ser Mi amor verdadero Oh, mi amor Tienes que huir Pues el rey Viene a por ti Humanos Debéis marchar Aunque me parta el alma Te encerrarán En soledad Lo odiarás Y luego morirás Qué dolor Pues sufrirás Morirás Qué triste es el amor Chequen la cara del personaje, banda Qué triste Qué triste que tengas que irte Derecho a la mazmorra Bueno, adiosito ¿Qué pasó? Oh no, qué debo hacer Mi amor ha sido abandonado a su suerte en la mazmorra Una mazmorra con un puzle Tan ruin Que mi amante probablemente perezca Oh Dios Ten piedad El horrible laberinto De las baldosas multicolor Cada baldosa de color Tiene su propia Y sádica función Por ejemplo Las baldosas verdes Harán sonar un ruido Y lucharás contra un monstruo Las baldosas rojas Espera un momento ¿No vimos este puzle? Hace unas 100 salas Así es ¿Recuerdas las reglas por completo, no? Genial Así no te haré perder el tiempo Repitiéndolas Shit Oh, y mejor que te des prisa Porque si no lo atraviesas en 30 segundos Ay, no puede ser Serás incinerado por estos chorros de fuego Pobre mi amor Tal es la pesadumbre Que no puedo parar de reír Buena suerte, Kari Oh, mi amor Cayó aquí Y entre dolor Va a sufrir Tal vez Podrás vivir Si las reglas Recuerdas Sabor naranja Uy ¿Qué hice? Oh, lo siento Parece que te has quedado sin tiempo Aquí vienen las llamas, Kari Se acercan Se están acercando ¡Oh, cielos! En cualquier momento Cuidado Yo te salvaré Estoy activando el cortafuegos justo ahora Oh, no ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Vencido de nuevo por la brillante Doctora Alvis Ah, así es Vamos Metatón, ríndete de una vez Nunca podrás derrotarnos No mientras trabajemos juntos Tu puzle Está acabado Vete a casa Y déjanos en paz ¿Puzle? ¿Acabado? Alvis, Kari ¿De qué estás hablando? ¿No te acuerdas De lo que hacían Las baldosas verdes? Emiten un sonido Y luego tienes que luchar Contra un monstruo Bueno, Kari Ese monstruo Soy Y yo Metatón ataca Chillar Gritas No pasa nada Esto es todo, Kari Ve despidiéndote ¿Eso es tu teléfono? Será mejor que respondas Oye, esto tiene mala pinta Pero no te preocupes Hay una última cosa Que he instalado en tu teléfono ¿Ves este botón amarillo? Entra en la opción Actuar de tu teléfono Y púlsalo ¿Cómo le hago entonces? Amarillo Pulsas el botón amarillo Tu teléfono resuena Con la presencia De Metatón Oh, ese brillo amarillo ¿Al chingado? ¿Que soy invencible o qué? ¡Ahora pulsa Z! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me has derrotado! ¿Cómo puede ser? Eres más fuerte De lo que creía Etcétera Tal cual Nos vemos Chao Esto está muy raro Siento que Siento que esto Está orquestado Por la Alphys Siento que esto Está todo hecho Por la Alphys Y es la que Me está poniendo trabas Como para hacer Un amistad O no sé Ahí está Otra vez Ya Ya hemos llegado ¿Estás listo? Usa el ascensor Para subir A lo alto Del núcleo Oh, sí Ahí estás Cari Es hora de tener Nuestro pequeño Encuentro Es hora de detener Al robot Estropeado ¡No! ¿Mal funcionamiento? ¿Reprogramación? ¡Venga ya! Ha sido todo un gran show Una actuación Alphys Alphys Que no es Que no es Y ahora Es un momento estelar Ahora mismo Alphys Está esperando Fuera de esta sala Durante nuestro combate Nos interrumpirá Hará como que me desactiva Salvándote Una última vez Así es Es de esa forma De esa forma Ella sería La heroína De tu aventura La tendrás En tan alta estima Que podría convencerte De que no te marches Oh no ¿Sabes? Ya estoy cansado De esta farsa Tan predecible No tengo ningún deseo En herir a los humanos Nada más lejos Mi único deseo Es entretener Después de todo El público se merece Un buen show ¿Verdad? ¿Y qué es un buen show? Sino un Giro Argumental Oye Oye ¿Qué está pasando? La puerta Se ha cerrado Sola Lo siento gente La programación anterior Acaba de ser cancelada Pero tenemos Un episodio final Que os volverá locos Drama auténtico Acción real Sangre De verdad En nuestro nuevo show El ataque del robot asesino Metatón ataca ¿Piedad? Escucha Kari Te he visto luchar Eres débil Si sigues adelante Asgore tomará tu alma Con tu alma Asgore destruirá la humanidad Pero si la consigo yo Podré Parasparar con ese Con el plan de Asgore Podré salvar a la humanidad De la destrucción Y entonces Usando tu alma Cruzaré la barrera Y seré la estrella Que siempre había soñado Cientos Miles No Millones de humanos Me verán Uy casi le doy Y que si hay gente Que debe morir Así es el mundo Del espectáculo Baby Ah No sé lo que está pasando Allí adentro Pero No te rindas ¿Vale? Hay una última forma De vencer a Metatón Eso Es Es un trabajo En proceso Así que No me juzgues ¿Sabes por qué Metatón siempre Mira al frente? Es porque hay un interruptor En su espalda Si consigues Que se gire Y pulsas Ese botón Será vulnerable Bueno Tengo que irme Dar la vuelta Le hiciste a Metatón Que tiene Un espejo detrás suyo Oh ¿Un espejo? Cierto Tengo que estar perfecto Para nuestro gran final No lo veo ¿Dónde está? ¿Acabas? ¿De pulsar? ¿Mi interruptor? Oh Yes Oh Yes Oh Vaya Si has pulsado Mi botón Eso solo significa Una cosa Estás desesperado Por el estreno De mi nuevo cuerpo Que Grocero Por suerte Para ti Ardía en deseos De enseñar esto Desde hace tiempo Así que Te daré las gracias Con una generosa Recompensa Haré que los últimos Momentos de tu vida Sean Absolutamente Maravillosos Metatón Metatón X Hace su estreno Audiencia A la madre Un chingo de audiencia Wey ¿Qué pedo? Giro de talón Te giras burlándote De la audiencia La audiencia desea Tu destrucción En este turno ¡No! Luces Cámara Acción A la madre Casi me mata Posar Pese a estar herido Posas dramáticamente La audiencia aplaude Drama Romance Sangre A la madre A la madre ¿Qué? 8 de vida Tengo banda Alardear Descripción Metatón X 47 ataque 47 defensa Su punto débil Es un núcleo En forma de corazón Oh Rayos Posar Posas dramáticamente La audiencia siente Soy el ídolo Que todos buscan ¿Qué tengo que hacer? Posar Pese a estar herido Posas dramáticamente La audiencia aplaude Sonríe A la cámara Ahí está Oh Es hora De un examen Sobre cultura Pop Espero que hayas Traído un teclado Esto va a ser Una redacción Redacción ¿Qué es lo que más Te gusta de Metatón? No uses X o E Sin palabras ¿Eh? ¿Quién podría culparte? ¿Qué pedo? Has volcado todo tu corazón En esa redacción ¿Por qué no Te enseño El mío Ya de paso Shit Shit Voy a morir Voy a morir Voy a morir Ala 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 Posas dramáticamente Con tus últimas fuerzas La audiencia está eufórica Oh Solo estoy calentando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh Esquivo 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 Pero ¿Qué tal eres En la pista de baile? ¿Qué tal eres En la pista de baile? Ah Ya entiendo Luces Cámara Bombas Au No fui golpeado Así que Debería de darme algo ¿No? Posar Posas dramáticamente La audiencia siente Es la hora De una pausa Publicitaria Feliz descanso Estoy disparando A ver si le doy ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Posar Hemos ido Separándonos Más y más ¿Y si nos sinceramos De todo corazón? ¡Uh! ¡Toma! ¡Sin brazos! ¿Brazos? ¿Quién necesita brazos Con piernas como estas? Aún así voy a ganar Ah la verga La verga La verga La verga La verga De reversa El show debe continuar Madre mía Luces Cámara Ya basta De verdad ¿Quieres que la humanidad perezca? O es que crees tanto en ti mismo Ah Qué pensativo Ah Me estoy equivocando La audiencia está eufórica Ja 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 Qué inspirador Bueno Kari Somos tú o yo Pero creo que ambos sabemos Quién va a ganar Admira el auténtico poder De la estrella De la humanidad Oh shit Ok Hola madre A mimir Sin piernas wey Tómala Entonces Eres tú La estrella De verdad Puedes proteger A la humanidad Madre mía Tengo que comer algo Vídeo instantáneo Esperas que hierva el agua Y esto Está hirviendo Colocas los fideos en la olla Faltan cuatro Minutos Para que los fideos Estén listos Faltan tres Minutos Para que los fideos Estén listos Ja 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 Espérame tantito Me está tan wey Que me quedes Me estoy preparando mi comida Espérame Espérame Te comiste los fideos instantáneos Has recuperado cuatro Es el hambre Posar Estar herido Posas dramáticamente La audiencia Se sorprende A huevo A huevo Esquive todo Oh Mira esa audiencia Nunca había tenido Tantos espectadores Hemos alcanzado La cifra De la llamada Telefónica Un espectador Tendrá la suerte De hablar conmigo Antes de que abandone El subsuelo Para siempre Veamos quien llama Primero Hola Estás en directo ¿Qué deseas decir En nuestro último programa? Hola Metatón Me ha encantado ver tu programa Mi vida es bastante aburrida Pero El verte en la pantalla Ha traído emoción A mi vida Indirectamente No lo sé Pero Supongo que Este Este es el último episodio Te echaré de menos Metatón No quería hablar tanto No Espera Ha colgado Aceptaré Otra llamada Otra llamada más Metatón Tu programa nos ha hecho Muy felices Metatón No sé qué programa Voy a Voy a mirar Si tú no estás Metatón Hay un agujero En forma de Metatón En mi corazón Con forma de Metatón Oh Vaya Ya veo Muchas gracias A todos Kari Quizás sea mejor Que me quede aquí Por un tiempo Los humanos Ya tenéis Vuestras estrellas E ídolos Pero los monstruos Solo me tienen a mí Si me marcho El subsuelo Perderá su chispa Dejaría un vacío Que no podría llenar Perdón Que no podría llenarse Nunca más Así que Creo que voy a retrasar Mi grande bug Además Has demostrado Ser muy fuerte Quizás Lo suficiente Como para Enfrentarte A Asgore Estoy seguro De que podrás Proteger A la humanidad A la humanidad No digas eso Papu A la larga Es lo mejor De todos modos La verdad es que El consumo de energía De esta forma Es ineficiente En unos momentos En unos momentos Se me acabará La batería Y bueno Estaré bien Vea por todas Cari Y a vosotros Gracias Habéis sido Un público Estupendo Me Me la sé Arreglado Para abrir La puerta ¿Estáis? Oh Dios Metatón Metatón ¿Estás? Gracias A Dios Solo son las baterías Metatón Si te hubieses ido Habría Habría Digo Oye No es ningún problema ¿Sabes? Solo es un robot Si lo hubieses destruido Siempre Puedo Construir otro ¿Por qué No te adelantas? Tiene Hippo Está en personaje También Eh Espera Digo Eh Y Iba Despedirme Y No lo aguanto más Yo Te he mentido Un alma humana No es suficientemente Fuerte para cruzar La barrera Hacerlo Requiere Un alma humana Y un alma De monstruo Si quieres Volver a casa Tendrás que llevarte Su alma Tendrás que matar Asgore Toriel Si está muerta De verdad Si está muerta Por favor Díganme que Se salva O no sé Porque este lugar Me parece tan familiar Banda Porque estoy en la casa De Hace mucho tiempo Un humano Recuerdos De Vietnam Herido por su caída El humano Pidió ayuda Toma las llaves Y las colocas En el llave En el llave Lo de tu teléfono Asriel El hijo del rey Escuchó la llamada Del humano Se llevó al humano Con él Al castillo Con el tiempo Astriel Y el humano Se hicieron Como hermanos El rey Y la reina Trataron al niño humano Como su propio hijo El subsuelo Estaba lleno De esperanza Tomas la llave Y la colocas En el llave De tu teléfono Ya puedo abrir Banda Has abierto la cadena Entonces Un día El humano Cayó muy enfermo El humano Enfermo El humano Enfermo Tenía solo un deseo Ver las flores De su aldea Pero no había Nada Que pudiéramos hacer Al día siguiente Al día siguiente El humano Murió Astriel Azotado por el dolor Absorbió el alma Del humano Se transformó En un ser De increíble poder Con el alma Humana Astriel Corrió la patria Cargó el cuerpo Del humano Hace pocas De vuelta A la aldea De los humanos Astriel Alcanzó el centro De la aldea Allí Encontró Una cama De flores doradas Y llevó el humano Hasta ahí De repente Alzaron gritos Los aldeanos Vieron a Astriel Con el cuerpo De un humano Creyeron que Él había matado Al humano Los humanos De atacaron Con todo lo que Fue alcanzado Con un golpe Trastorno Astriel Tiene un poder De destruir Los aldeanos Pero Astriel No contraatacó Sujetando Al humano Astriel Sumió Y se alejó Herido Astriel Se tambaleó A casa Contra el castillo Y se desplomó Su polvo Se dispersó Por el jardín El reino Cayó En la desesperación El rey Y la reina Habían perdido Dos hijos En una noche Una vez más Los humanos Nos lo habían quitado Todo El rey Decidió Que era hora De acabar Con nuestro Todo humano Que caiga aquí De la muerte Con suficientes Almas Podremos romper La barrera Para sí No falta mucho El rey Azgore Nos dará esperanza El rey Azgore Nos dejará ir El rey Azgore Nos salvará A todos Tú también Deberías sonreír ¿No estás Emocionado? ¿No estás Feliz? Vas a ser Libre ¿Sans? ¿Sans? Por fin has llegado Serás juzgado Por cada una De tus acusaciones Serás juzgado Por cada PE Que has obtenido ¿Qué son los PE? Es un acrónimo Significa puntos De exterminio Una manera De cuantificar El daño Que has infringido A otros Cuando matas Cuando matas a alguien Tus PE Aumentan Cuando tienes Suficientes PE Tu nivel de amor Aumenta Amor Igualmente Es un acrónimo Significa amenaza De mortandad Una manera Una manera de medir La capacidad De alguien Para hacer daño Cuanto más matas Más fácil resulta Distanciarse Cuanto más te distancias Menos afectado Te sientes Y es más sencillo Para ti El hacer daño A otros Ahora lo entiendes Es hora de comenzar Tu juicio Mira en tu interior ¿De verdad has hecho Lo correcto? Y Considerando lo que has hecho ¿Qué harás ahora? Tómate un momento Para pensar en ello Sinceramente No importa demasiado Lo que hayas hecho Lo importante es Que has sido sincero Lo que ocurra ahora Depende de ti Por favor Díganme Que Toriel Sigue viva No mames Damn D-damn Oh ¿Hay alguien ahí? Me acabo de dar cuenta Que creo que Toriel Era la reina Güey Un momento Ya casi he acabado De regar estas flores Ya está Buenas ¿En qué puedo? Oh No sabes cuánto deseo ofrecerte Una taza de té Pero Ya sabes cómo son las cosas Qué buen día hace Los pájaros cantan Las flores brotan Las flores brotan El tiempo perfecto Para jugar a la pelota Sabes qué es lo que debemos hacer Cuando estés listo Pasa a la siguiente sala Qué tenso Tan solo piensa que esto es como Una visita al dentista Estás listo Si no es así lo comprendo Yo tampoco lo estoy Esta Es la barrera Esto es lo que nos mantiene atrapados bajo tierra Si Si por alguna casual tienes asuntos pendientes Por favor Haz lo que debas Es que no No puedo continuar Güey Ya No güey No No puedo matarlo Ya veo Cualquier cosa que quieras hacer Es suficientemente importante Llamando al control y al patrón Es la única solución ¡No quiero! Pues por eso no quiero Porque sé que me equivoqué Güey Adelante Ya veo Entonces ya está Listo Una extraña luz llena la sala El crepúsculo brilla por la barrera Parece que tu viaje por fin ha terminado Estás lleno de determinación Humano Fue un placer conocerte Adiós Asgore ataca Hablar Pero no había nada que decir ¡No! Te has equipado el medallón ¿Qué hace el medallón? Güey No Como que no hay nada más Güey ¿Por qué no hay piedad? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¿Entonces qué tengo que hacer ahí güey? ¡Uy! ¡A la madre! ¡Se ganó de morir! Azul Tieso Naranja Moverte ¡Ah! Ok 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 Ah ya entiendo Ya entiendo el ataque ¡Toriel! ¡Ayuda! ¡No! ¿Por qué no? ¿En serio nada más tengo la opción de atacar? No me dice nada güey Y es que también no puedo hablar con él porque no me dice nada Yo no quiero esto ¡Azgore! ¡Azgore! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¿Cómo esquivaba esto? ¡Ah! ¡Mierda! Tengo uno de vida güey ¡Vamos! Ese es el que peor se me da güey ¡Ah! Ese es el que peor se me da No hay charla No hay nada ¡Uy! ¡Casi me da! ¡Madre de ella! ¡Ya tiene la mitad de la vida! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡El último fallé! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Tengo uno de vida banda! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Qué mal golpe! ¡Seguro que no tienes nada que decirme! ¿No me quieres perdonar? ¡Te juro que no fue intencional güey! ¡Vamos Asgore! ¡Ah! ¡No tiene sentido el residuo! ¡Ah! ¡Tengo un chico de resid... ¡Ah! ¡Enselada de perro! ¡Ah! ¡Me he recuperado! ¡Vamos! ¡Azgore! ¡No! ¡No quería hacerlo Asgore! ¡Estoy muy arrepentido por ello! ¡Créeme! ¡No! ¡Espérate! ¡No lo maté! ¿Verdad? ¡Ah! Así que... Así es como es Recuerdo el día en el que mi hijo murió Todo el subsuelo perdió totalmente la esperanza Una vez más, los humanos nos habían arrebatado el futuro En un ataque de ira En un ataque de ira Declaré la guerra Dije que destruiría a cualquier humano que viniera aquí Usaría sus almas Para conseguir los poderes de un dios Y nos liberaría de esta terrible prisión Entonces Destruiría a la humanidad Y dejaría a los monstruos gobernar la superficie en paz Pronto Las esperanzas de la gente volvieron Mi esposa Sin embargo Se disgustó con mis acciones Se fue de este lugar para nunca volver a ser vista En realidad No busco el poder No quiero hacer daño a nadie Solo quería que todos tuvieran esperanza Pero No puedo soportarlo más Solo quiero ver a mi esposa Solo quiero ver a mi hijo Por favor Joven Esta guerra ha durado demasiado Tienes el poder Toma mi alma y abandona este maundo maldito Después de todo lo que he hecho para hacerte daño Preferirías quedarte aquí abajo y sufrir Que vivir felizmente en la superficie Humano No digas eso papu Te prometo Que durante todo el tiempo que permanezcas aquí Mi esposa y yo cuidaremos de ti lo mejor que podamos Podremos sentarnos en la sala de estar Contándonos historias Comiendo tarta de caramelo Podríamos ser como Como una familia ¿Qué? Idiota Idiota No has aprendido nada En este mundo Es matar O morir ¿Qué? Se cerró el juego ¿Qué pasó? Se cerró el juego Un día todos desaparecieron sin dejar rastro Continuar No puedo guardar Archivo eliminado Buenas Soy yo Flowey Flowey la flor Te estoy enormemente agradecido Vaya numerito has montado con ese vegestorio Sin ti nunca habría podido derrotarle Pero ahora Con tu ayuda Está muerto Y yo Tengo las almas humanas No mamen banda No me digan eso Vaya He estado vacío Por tanto tiempo Se siente genial Tener de nuevo un alma Dentro de mi Puedo sentirlas moverse Te sientes marginado ¿Verdad? Bien Es perfecto Porque después de todo Solo tengo seis almas Y aún necesito una más Antes de volverme un dios Y entonces Con mis nuevos poderes Monstruos Humanos Todos Les enseñaré El verdadero significado de este mundo Y olvídate de escapar con tu archivo salvado Lo borré para siempre Pero no te preocupes Tu viejo amigo Flowey Ha preparado un reemplazo para ti Salvaré sobre tu propia muerte Para que puedas verme cortarte en pedacitos Una vez Y otra Y otra ¿Qué? ¿De verdad crees que puedes detenerme? Pues sí que eres idiota A chingar A chingar A la verga ¿Qué es esto? Estoy luchando contra mi PC ¿Tiene virus? Con razón no sirve el tercer disco duro Wey Verga ¿Qué pasa? Esto no es más que una pesadilla Y nunca Vas a despertar ¿Qué mamada? ¿Cómo le gano? Está difícil wey ¿Cómo lucho? ¿Cómo pego? ¡Ayuda! Ah 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 Oh 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 Mierda 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 No puedo esquivar todo No puedo esquivar nada Ah Vamos, otra alma Ayuda, por favor Almas humanas Ayuda, 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 ayuda Me van a matar Uy, no me alcancé a recuperar todo, güey Ayuda, por favor Estoy a nada de morir ¡Aaah! ¡Actuar! ¡Ayuda! Me recuperé todo, me recuperé todo Esquivo, esquivo Esquivo Ayuda, 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 ayuda ¿Quién estoy pidiendo ayuda? ¿A las otras almas humanas o qué? Ay, apenas sí me recuperé, güey Apenas sí me recuperé ¡Uy! Mierda, 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 mierda ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos, vamos, vamos Otra alma, otra alma Pero, ¿ya cuántas son, güey? Son seis ya en total, ¿no? Sí Ayuda, 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 ayuda Por favor ¡Ay, que me muero! Ah, me recuperé la vida ¿Pero qué se supone que haga? O sea, ¿no lo puedo atacar? ¿Lo estoy atacando? Ay, otra alma Que me ayuda, güey, por favor ¿Qué pido? Au Ayuda, ayuda ¿Aló? ¿Ayuda? ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Me recuperé tantito, al menos ¿Qué pasa? Dos, cuatro, seis ¿Gracias? ¿Se fueron? La defensa de Flowey ha bajado A cero Ahí está, esquivo, esquivo ¡Oh, la verga, la verga! ¡Ah, duele! ¡Ah! Me muero, 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 me muero ¿Cuánto le bajé? ¡No! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! Eh, creo que no es la voz correcta. ¡Tú! ¡Tú! ¿Archivo 3 cargado? ¡Eres idiota! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? 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 ¿Qué? ¿De verdad creías que podrías vencerme? ¡Yo soy el dios de este mundo! ¡Y tú eres irremediable! ¡Y estás solo! ¡Caramba, así es! ¡Tus inútiles amigos no pueden salvarte! ¡Pide ayuda a ver si te atreves! ¡Grita a la oscuridad! ¡Mami! ¡Papi! ¡Que alguien me ayude! ¡Veamos de qué te sirve! Pides ayuda. Pero no vino nadie. ¡Vaya! ¡Qué lástima! ¡Nadie más! ¡Va a llegar! ¡A verte morir! ¿Oh? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo has? Bueno, solo tengo que... Carga fallida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde están mis poderes? ¿Las almas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? No. ¡No! No podéis hacer esto. Se supone que debéis obedecerme. ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta! Luchar o piedad. Esto es muy difícil. ¿Piedad o luchar? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad crees que he aprendido algo de todo esto? No. Escúchame, Flower. Tú no tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Nadie. Perdonarme no cambiará nada. Matarme es la última manera... Es la única manera de acabar con esto. Si me dejas vivir... Volveré. No va a poder hacer nada. Entiéndanlo. Y yo tampoco puedo hacer nada... Para devolver a Toriel a la vida. Te mataré. Mataré a todo el mundo. Mataré a todos los que amas. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan amable conmigo? No lo entiendo. ¡No lo entiendo! Es que... No lo entiendo. Flowey ha oído. ¿Se acabó? Ring, ring. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Bueno, dejaré un mensaje. Desde que te fuiste, las cosas aquí son diferentes. Con Asgore fuera de combate, Undyne se ha convertido en la gobernante del subsuelo. Ha decidido destruir a cada humano que venga aquí. Y como las armas humanas han desaparecido, también está buscando una nueva forma de romper la barrera. Y cuando lo haga, librará una guerra contra la humanidad. Es decir, ese también era el plan de Asgore. Pero a él, se le daba muy mal. Undyne también ha expandido la guardia real masivamente. Dice que lo primero que hará cuando salgamos de aquí, será tomar su ejército. Y personalmente buscaré... Y personalmente buscarte y destruirte. Mientras tanto... He estado tocando a la puerta de las ruinas. Pero la señora no me ha estado respondiendo. A lo mejor... ¡Ah, shit, no! A lo mejor no se siente bien. Oye, Sans, ¿con quién estás hablando? Oh, solo es el humano. Oh, guay. Espera, ¿has dicho el humano? No digas eso, papu. Claro, sírvete. ¡Hola! Ahora Undyne es la emperatriz. Es increíble. Y me has designado con... La posición real más importante. Ya está, literalmente es el título. ¿Qué hago? Me dijo... Que me quedase de pie y me viese tierno. Bueno. Ese es el trabajo perfecto para mí. Lo hago todo el rato, sin intentarlo. Por fin soy importante. Y todo ha sido gracias a ti. Y todas las cosas horribles que has hecho. Gracias, humano. Vuelve para visitarnos un día de estos. Espera. Undyne seguro que te mataría. Pero... Me verás a mí. Así que tienes que arriesgarte. De veras. ¡Hasta pronto! Ah, no mames. Yo pensé que era puro pedo lo de que te hacía llorar este mamada. Y todo... Por haber matado... A Toriel, güey. Güey, es un gran juego. ¡Qué pedo! Fue un gusto haberlo jugado. La verdad, me quedo satisfecho de no haber spoileado nada. Para tener esta gran experiencia. ¡Gracias!